El niño tiene que empoderarse desde qué edad para contarle, o la niña, a sus tutores, padres, tíos, que se siente incómodo porque alguien lo empieza a tocar o alguien le empieza a hacer propuestas que no le hacen sentir cómodo. Pero cómo vence ese temor y lo comunica. Vamos a abordar este y otros temas con la ayuda de Carla Marcos, es una psicoterapeuta de niños, adolescentes. Ella es una licenciada en psicología clínica egresada de la Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Creo que es muy vigente el tema y además que no se agota. Cada día muchos niños son abusados sexualmente y creo que ese es un tema que hay que abordar diariamente si es posible. Es complicado también en una era digital que el padre esté pendiente de todo lo que llega a su hijo menor de edad a través del ciberespacio. Muchos padres tienen como que normas límites y no los dejan exponerse a un celular o a un ordenador a partir de determinada edad. Pero en algún momento está allí y a través de este medio se recibe información inexacta que a veces pone en riesgo la integridad del menor. Así es, así es. Y en la mente de un niño no está lista, no está preparada, digamos, para los contenidos sexuales, digamos, de alto calibre. Por ejemplo, no es saludable hablar de la figura de un coito a un niño de dos o de tres años. Aún no está listo. Su sistema cognitivo, su sistema neurológico no está listo. Para lo que sí está listo es para escuchar que su padre y para escuchar que su padre y su madre le dicen oye, nadie tiene derecho a tocar ni a hacerte sentir incómodo. Esto incluye los abrazos de los abuelos, las cosquillas de los papás y de la mamá de los hermanos y que su cuerpo es totalmente suyo y que tiene derecho sobre su cuerpo. Y que así como las personas no tienen derecho a tocar su cuerpo de manera indebida, ellos tampoco tienen el derecho a tocar el cuerpo de otra persona sin que esta persona no lo desee. Entonces es importante, digamos, anotar y acotar que estas cosas son importantes, decirlas desde muy temprano y además, por supuesto, reforzar algo que es fundamental, que es la comunicación. Mientras el niño sienta que es escuchado, por supuesto que va a sentir la valentía de poderle decir al papá y a la mamá, oye, me he sentido incómodo o me he sentido incómodo con tal o tal situación. A los niños hay que cuidarlos porque no están listos. Muchos de los niños que sufren abuso sexual, por ejemplo, a los tres o a los cuatro años, no lo entienden como abuso sexual. Carla, permíteme, discúlpame la interrupción, permíteme comprometerte a atender llamadas de nuestros oyentes que necesitan ser orientados de cómo hablar de sexualidad con los pequeños de la casa. El 212-4100 queda a su disposición, el 212-7165 también. Se tienen que sentar papá y mamá los dos, con un libro, con el internet, con qué vocabulario, llamar a las cosas por su nombre, a partir de qué edad. Cualquier interrogante que ustedes tengan, Carla Marcos, psicoterapeuta, nos va a ayudar luego de este brevísimo receso. Gracias, Carla, y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en Encendidos. Estamos con Carla Martos. Ella es una psicoterapeuta, psicóloga, egresada de la Universidad Católica, especialista en niños y adolescentes, y está orientando a nuestros oyentes que lo requieran con relación a cómo abordar una educación sexual eficiente con nuestros hijos ante el drama que vivimos de los depredadores sexuales, de los violadores instalados, a veces encubiertamente, donde uno menos se imagina. Y en la mayoría de casos están dentro del núcleo social y familiar. No son personas ajenas a los movimientos familiares, sino que están dentro de la propia familia. Tenemos, Carla Marcos, una primera llamada. Y está en línea la señora... Hugo. Buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? Buenas... ¿Cómo se llama? ¿Qué te hace? Hacele una pregunta a la doctora. Sí, te escucha, te escucha, por favor. Mi hija fue tocada indebidamente y le exigieron a los cuatro años de que, ¿cómo le podría decir ahorita en público? Manipular su pene con la boca, ¿no? Entonces, le decían que... Y tenía tan solo cuatro años. Cuatro años. Tan solo cuatro años. Y te lo contó. O sea, yo me di cuenta cuando le compré un Ken. O sea, a los cuatro años yo me di cuenta cuando le compré un Ken. Y le encontré en el lavatorio del baño con jabón, lavándole la cosa al Ken, ¿no? Entonces, le dije, ¿por qué lo estás lavando tan fuerte y tan feo? Le decía yo, ¿no? Y ella me dijo, es que a Alejandro le dijo, ¿Usted esto me dice que le sobe así? No. Entonces, yo le dije que Alejandro y José son sus primos. Vivían al costado de nosotros. No, y tal vez así que la tuve en terapia después de eso. Pero después le cortaba las manos a las muñecas. Las muñecas barbie que le compraban a necesitar. Le cortaban sus manitos. Y ahora está con depresión. Ya tiene 23 años. Y con depresión está de universidad en universidad. No termina sus dictos. No. Becky, lamentamos que triste la experiencia tú como madre y la propia ahora convertida en mujer que vivió esta experiencia realmente. Y Carla te va a orientar. Quizás ella misma también te tenga que hacer algunas preguntas. No hay solidaridad que te pueda consolar. Entendemos tu dolor. Y gracias por compartir. Porque ¿cuántas madres se están identificando con Becky, que ha tenido la honestidad de exponer lo que vivió con su hija? ¿Y cuántos años han pasado y no hay remedio? Carla, te escuchamos. Gracias, Becky. En principio, gracias por el testimonio. Y estoy segura que muchas madres, muchos padres se identifican con la experiencia terrible que vivió tu hija. Y fíjate, estas son las consecuencias del abuso sexual infantil. A los cuatro años, alguien en una posición de superioridad le pide a una niña en una situación de vulnerabilidad que toque o que manipule el pene de esta persona adulta. Y esta niña chiquitita de cuatro años no entiende porque su mente todavía no está lista para recibir toda esta información para la cual todavía no está lista, evidentemente. Entonces, esta niña no puede, por supuesto, nombrarlo. Lo juega, lo incorpora en sus juegos, ¿no? Y aparece este juego, ¿no? En donde ella trata de limpiar algo que ella siente, que ella ha vivido con mucha culpa. Porque lo que hay alrededor de un niño que ha sufrido abuso sexual es mucha culpa. El niño siente que él ha provocado al abusador. Entonces, al inicio no se entiende y lo que se genera es mucha culpa. Por eso es que esta niña juega a cortarle las manos, digamos, a la Barbie porque probablemente el abusador, el agresor, también provocó en esa niña, ¿no? Porque hay amenazas, ¿no? El agresor usualmente amenaza a la niña y le dice hazlo así o hazlo así o si tú le dices a tu mamá te voy a hacer tal cosa o voy a matar a tu mamá o voy a matar a tu papá y la violenta de tal manera la mente de un niño que se produce un trauma muy tremendo. Que se puede superar el trauma, por cierto, que se puede superar a través, ¿no? De justamente hablar sobre lo que ha pasado. Ahora, las niñas que han sufrido, los niños que sufren abuso sexual infantil, tardan muchos años, lamentablemente, para poder expresar y poderle dar sentido en su mente a este pan confuso que han vivido. Porque usualmente, como bien dice Mauricio, se producen un núcleo familiar. Suele ser el tío, suele ser el primo. En ese caso mencionó a primos y la víctima, ¿qué tipo de procedimiento tendría que hacer para superar? Porque el dolor de la madre es que vea a su hija todavía lesionada a pesar del tiempo transcurrido. ¿Tiene cómo, de alguna manera, convivir con esta herida que se generó a los cuatro años de edad? Se genera a los cuatro años de edad, pero pueden tardar 10 años o 15 años para que recién los niños, los adolescentes o los adultos, ya las mujeres adultas, puedan hablar del tema. Yo diría que ella lo que necesita es meterse de lleno en una terapia psicológica para poder hablar del trauma. Porque ella está en etapa, en la edad, justamente de poder hablar, ¿no? Y que la madre la ayude, además, porque la madre tiene que ayudarla a que ella recuerde qué cosas es lo que pasó en este momento de su vida. Y la mamá tiene que sobreponerse también a su propio sentimiento de culpa, ¿no? Porque probablemente Becky debe sentirse culpable por no haber hecho más o por haber sentido que debió hacer algo. Pero esta niña, bueno, ¿a qué edad debió haber empezado una terapia o finalmente solamente hablarlo con la madre? ¿Cómo orientamos a Becky con herramientas eficientes, si es que existen desde tu experiencia profesional, para que lo que le quede de vida a su hija sea, si cabe el término, más llevadero, ¿no? De repente no se supera nunca. No lo sé qué experiencia. Becky tiene que ayudar, tiene que ayudar a su hija a que hable del trauma. Es decir, Becky tiene que ayudar a que su hija recuerde, oye, hija, en este momento de tu vida, yo estaba mucho en tu vida y no sabía qué cosas es lo que tú le querías comunicar. Pero esto es lo que pasó, mi amor. Y yo estoy acá, y estoy acá para brindarte las herramientas para que tú puedas hablar en detalle con un especialista sobre esto que has vivido y que afecta definitivamente los vínculos. Afecta la confianza, afecta la sexualidad de la niña, ¿no? Pero la madre puede apoyar a su hija hablando, ¿no? Haciendo como, rememorando un poco el trauma que vivió en aquella época. Carla, tenemos otra llamada de Jaime. Buenos días y te agradecemos anticipadamente por tu testimonio porque muchos oyentes se identifican con estas historias dolorosísimas, por cierto, pero el solo hecho de verbalizarlas, ¿crees que ayuda a sanarlas, Carla? O sea, no quedarte callado y verbalizar, ¿ayuda en algo? Así es, por supuesto, por supuesto, porque hay algo muy confuso en la mente y cuando el joven puede verbalizar lo que conoce a la cura, Mauricio, inicia la cura. Mientras lo guarde y no lo exteriorice, ¿no empieza la cura? No, no, aún no, aún no. Perdón, yo me he equivocado, no es Jaime, es Jorge y está en Trujillo. Te escuchamos, Jorge, buenos días. Mauricio, buenos días. Preguntar al especialista lo siguiente, yo tengo una duda muy grande por el doble discurso respecto a este tema. Les pido, por favor, que escuchen todo el comentario para que te hagan ir a hablar. Yo tengo un hijo de 13 años que está en el colegio y los profesores le están hablando de masturbarse con la mano derecha y si se cansa con la mano izquierda. Y le está diciendo al niño, le está diciendo, si quieres tener relaciones con tu compañerita para que no sea embarazada, hazlo con la natura. Y también le está diciendo al niño, saca una niña al frente, le da vuelta y dice, miren este cuerpazo, hay que aprovecharlo antes de que se eche a perder. Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo, que en casa, sí le hablo de sexualidad, que tiene idea no muy clara, porque no puedo ser muy explícito, van creciendo, mis hijos tienen la idea clarísima. ¿En qué no puede ser explícito? No le puedo hablar de un coito mostrando un video de sexualidad. O sea, no puedo... Tu hijo tiene 13 años. Pero puedo darle la teoría, no la práctica, porque no le podría poner a ver una película porno. Entonces, él ya tiene claro de cómo es la reproducción humana. Y también tiene claro de que las sexualidades son fines reproductivos o recreativos, dependiendo del caso, pero que hay una edad para hacerlo. Entendemos tu desconcierto. Gracias por compartirlo. También entiendo que algunos padres de familia tienen esta experiencia, que desde el colegio encuentran una propuesta de educación sexual con la que discrepan, que es lo que ha hecho Jorge. No está de acuerdo con lo que los profesores le entregan como herramienta a su hijo. Sí, sí, definitivamente. Y eso es algo que, además, que no... O sea, esto es algo que hay que denunciar en el sentido de ponerse de acuerdo un poco entre los padres de familia. A los 13 años ya tu hijo Jorge ya sabe, ya sabe mucho. Ya sabe mucho probablemente porque Mauricio, tú has iniciado, además, el programa diciendo algo que es súper importante. En el ciberespacio, los niños encuentran, los jóvenes encuentran una cantidad de información que el padre no tiene ni idea. Es decir, uno se mete a un juego, por ejemplo, el más... Uno cree que es el más inocente, Club Pini, y hay una cantidad de pedófilos dando vueltas en el mundo del ciberespacio que uno no tiene idea. Y los chicos establecen relación, los chicos de 9 años, de 8 años, o las niñas, o los niños, ¿no? Estalizan relación y después te piden que te vayas a un río aparte, a una habitación aparte para conversar de manera más íntima, ¿no? Entonces, ¿qué hijo de 13 años probablemente ya tiene información? Y creo que es importante que tú puedas aclararle, Jorge, desde la perspectiva de la cultura familiar también que ustedes manejan, ¿no? Es decir, esto va en contra un poco de lo que nosotros hemos enseñado, el cuerpo de una mujer, ¿no? El cuerpo general de una mujer se respeta, ¿no? Y no es que el cuerpo de una mujer, porque la perspectiva que le está dando el maestro, según lo entiendo, según lo que voy a escuchar, es que hay que aprovechar el cuerpo antes de que se descomponga o antes de que se pasen los años y ya no sea el mismo. Fíjate cómo se cosifica el cuerpo de la mujer. Y eso es lo que el joven interioriza, ¿no? Ahora, me parece que sin ningún afán de descalificar lo que un padre decide hacer, porque son fueros privados, íntimos, ¿aconsejarías que él vaya a hablar con el profesor y le exija alguna explicación por lo que le está sugeriendo al hijo con el que papá no está de acuerdo? Por supuesto. Por supuesto. Las cosas se hablan. Me parece que se puede hablar de todo con educación y con calma y con paz y orientar la vida de tu hijo, que depende de su formación de ti, sin recurrir a la violencia, a la descalificación, sino lo que tú quieres para él, ¿no? Transmitírselo con seguridad, con calma. Así es, porque cada familia tiene una cultura, ¿no? Enfamilado ahora. Eso también es importante, ¿no? A ver, ¿a qué edad le das un aparato electrónico a tu hijo también? Tienes que saber que si tú le das un aparato electrónico a tu hijo a los 8 años o a los 7 años, tienes que saber que corre riesgo tu hijo. A los 7 años o a los 6 años corre riesgo, ¿no? Corre riesgo muy alto de encontrarse en el mundo cibernético con pedófilos, que abundan además. Bien. Que abundan en el mundo cibernético. Y que tienen estrategias muy complejas para capturar a los niños. Mucho por hacer en educación sexual. Muchas heridas por sanar, como la que ha expuesto Becky Propinada, su pequeña hija a los 4 años de edad. Mucho por conversar. Te comprometemos a estar en otra oportunidad en Encendidos y te agradecemos tu compañía esta mañana. Gracias. Gracias, Mauricio, por la oportunidad. Hasta una próxima ocasión. Regresamos con más en Encendidos. ¡Gracias!